La soluna y bruta rompeando, que el tiempo se acaba y va grande Viviendo, fumando, doliendo, sigo vaciando, la espalda y no odiando Y leo Ahora sí, se me gustó, ¿no es? Y si leo, ahora tú estás, tú estás, tú estás, tú estás, tú estás, tú estás Un, dos, tres, siete, 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 siete Dos, tres, siete, 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 siete ¡Vamos arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos arriba! ¡No importa! ¡Nos volvemos como el centro! ¡Nos volvemos como el centro! ¡Dejo que no hay! ¡Tas sonido estar cuando me muera! ¡Eh! ¡He sido el límite un pedido! ¡A mí nadie ha querido! ¡Tas como soy yo! ¡Vamos! ¡Pásame la lucha! ¡Ya me la quiero con tu lucha! ¡De vida te creo en el sacato! ¡Suelta, salta, salta, salta! ¡Suelta, salta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!